Hola Leo, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de donde me veáis. Espero que todos estéis muy bien, esperando los cambios que vienen, porque unos serán más rápidos, otros serán más lentos, pero venir, vienen. Ya lo veréis. Ser todos bienvenidos a mi canal, y a los que llegáis por primera vez, os invito a suscribiros a mi canal, le deis a la campanita, dejéis un like y un comentario. Para vosotros no os cuesta nada porque es gratis, pero ayudáis mucho a que el canal pueda subir. Y recordaros que esto es una tirada general, que a unos Leo les puede ocurrir, y a otros no. Si queréis algo más personal, solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de mi whatsapp, y con muchísimo gusto os atenderé. Gracias por ver el video. Hola Leo, espero que estéis todos, todos muy bien. Y con ánimos a seguir adelante, ya falta menos, para poder estar más tranquilos. Bueno, vamos a ver qué energía vais a brillar este mes. Veo que lleváis una mala racha últimamente. La mente. La mente. No le des tantas vueltas a la cabecita, es lo que te quieren decir. La mente muchas veces nos traiciona. Nos tenemos que dejar llevar más por el corazón. La intuición está ahí. La mente nos juega malas pasadas. Primero porque podemos captar muchas cosas que no son nuestras con la mente. Y es lo que tenéis que ser conscientes. De no estar todo el día ahí, dale a la pelota, dale a la pelota. Te acuestas y dándole a la pelota. Te levantas y dándole a la pelota. Y al final no llegas a ninguna conclusión clara. Hay que utilizar en este aspecto lo que te están diciendo es menos la mente. Es como que tú a ti mismo, a ti misma te traicionas. Te haces tal lío en tu cabeza que muchas veces ya llega un momento que no sabes qué quieres. Tienes que centrarte y mirar más desde dentro, desde tu corazón. No de la mente. Todo en esta vida tiene solución. Todo. Más tarde o más temprano. Déjate llevar más por el corazón. Bueno, vamos a ver qué diosa te va a vivir a este mes. La mujer cambiante. Cambio de ciclo. Cambio de ciclo que tú estás pidiendo ya hace mucho tiempo. Y te viene. Lo que pasa es que no va a ser inminente ese cambio de ciclo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tú tienes que resolver o tomar decisiones que te cuestan para tener ese cambio de ciclo. Y el cambio de ciclo lo vas a tener, pero va a tardar un poco. Debido a eso, a tu mente, a lo que tú tienes ahí, no te terminas de decir, no terminas de resolver. No terminas de aclarar. No terminas de aclarar. Así que, aclárate, ya que utilizas la mente, piensa un poco desde dentro. Deja la mente en blanco. Es como mejor nos vienen las soluciones. Dejando la mente en blanco. Haciendo meditación, relajación. No estando todo el día estresado. Bueno, vamos a ver qué te viene en el dinero. En la economía, Leo. En el dinero y en la economía. Muy bueno. Te llegan el dinero de temas que se resuelven de atrás. Negocios. Problemas que te han tenido súper inquieto e inquieta. Sin saber por dónde salir. Pero cobras un dinero que te viene de atrás. O sea, de algo que te deben, cobras dinero. Y dinero que no está nada mal. O sea, no te voy a decir que son millones, pero que no está nada mal. Que es para ayudarte a seguir y a salir adelante. A resolver esos problemas que tienes ahí. Que te tienen quebraderos de cabeza, de continuos. Porque tú eres una persona que no te gusta perder. Es como los leones, ¿no? Pues igual. No te gusta perder. Y te come la cabeza. Te come la cabeza. Deja la cabeza, como yo digo a veces, en la mesilla. Y medita, medita desde dentro. Que te vengan las resoluciones que te van a venir. Porque las tienes ahí. Pero muchas veces no eres capaz de tomar la decisión de blanco, negro, verde o azul. Cierro o me deben, no soy capaz de ir a cobrar. Ya sé. Toma decisiones en tu vida. Porque el dinero te viene. Para poder resolver todo eso que te tiene agobiado. O agobiada en tu camino. Ay, el dinero. La energía del dinero. Que a veces la tratamos mal. La energía del dinero. Es una energía densa. Vamos a ver en el trabajo que te viene. Leo. En el trabajo. Leo. En el trabajo. Pedrero. Pedrero. Bueno, para los que estáis buscando trabajo o esperando encontrar un trabajo. Os veo que después de muchos quebrados de cabeza, de muchas inseguridades, de mucho, bueno, lo que está ocurriendo, ¿no? Te va a salir dos trabajos, no uno, te van a salir todos. Y yo creo que vas a compaginar los dos trabajos. Si te es posible, lo vas a hacer. Es un poco para recuperarte y reponerte de la economía. Además, te veo con alegría, celebrándolo. Así que estar seguros que trabajo os viene. Es el momento de ello. Y no penséis tomar la decisión rápida. Para los que tenéis trabajo, os digo que vais a seguir ahí. Con cambios. Va a haber cambios dentro del trabajo. Quizás no económicos como vosotros queréis. Pero van a ser fructíferos. Y... Digamos que vais a estar medianamente contentos. Porque quizás no es lo que vosotros queráis. Pero... Os viene. Os viene ese cambio. Y no, digamos, a ti, sino a toda la plantilla. Sí, con perspectivas, más adelante a ganar algo más de dinero. Pero más adelante. No ahora mismo. Veo que seguís ahí. Y que vais a... Como respirar hondo, pues menos mal. Que el cambio no me toca, que yo me vaya. Para los que trabajáis por vuestra cuenta. Hay como... Negocios nuevos que haréis. Algo dentro de lo mismo. Pero negocios nuevos con personas nuevas. O con clientes nuevos. Vamos a mirarlo así. Que os traerán... Una estabilidad más segura... A vuestro negocio. Además, es como que os viene un cliente nuevo... Que os va a aportar muchas ideas. Os va a aportar negocio de dinerito. Y algo que es como que viene de la providencia. Que es de arriba. Y yo diría por qué. Porque lo habéis trabajado. Lo habéis pedido. Es algo que está ahí. Que es vuestro en vuestro destino. Pero que se ha ido retrasando. O atrasando. Quizá por todo esto que ha pasado. O quizá también vosotros... O quizá también vosotros... Por miedo a lo que estaba pasando... A querer dar pasos. Pero... Dar el paso ahora... Porque la oportunidad la vais a tener. No lo penséis demasiado. ¿Vale? Son buenas cosas lo que es en el trabajo. Creo que es positivo lo que os viene. Ya lo habéis pasado bastante mal. Muchos leos. Y adelante. Adelante. Tomad decisiones. Vamos a ver los amigos. La familia. Vamos a ver. Bueno. Hay un amigo. Un conocido. Que os propone... Que quizá sea esa persona. Que os sale ahí. Porque os propone cosas buenas de negocio. Con alegría. Es de forma de tener salidas. Yo diría que es un buen amigo. Esa situación. Está dentro de lo que cabe. Bastante bien. Muchísimo mejor que la vuestra. Encuentros con familia. Reuniones. Y aquí veo muchos leos. Que... Echan de menos. Cosas del pasado. Familiares. Quizá del pasado. Que se han ido al otro plano. En estos tiempos. Y veo esa gran añoranza en vosotros. Que muchas veces os genera tristeza. En soledad. Porque no os gusta que os vean tristes. Os gusta que os vean siempre. Pues eso como el león. Pues eso como el león. A ver. No os es menos persona. Porque uno esté triste. O llore. Eso es de ser una persona sensible. Humana. Y si os veo esa añoranza. Y os tiráis mucho al recuerdo de los pasados. Del pasado. Al recuerdo de la infancia. Al recuerdo. Sobre todo las personas ya. De cierta edad. De 50 para arriba. Es como esa añoranza. De la infancia. De la pubertad. De esos recuerdos. Hay bonitos que guardáis. Bueno. Mientras traigáis recuerdos bonitos. Eso no es malo. Lo malo es traer recuerdos malos del pasado. Porque si nos estamos regocijando en ellos. Es lo que volvemos a traer. Si estás recordando cosas bonitas y buenas. Lo volverás a traer. No a los seres queridos que se han ido. Pero. Que estarán muy cerca de vosotros. Eso es seguro. Porque la muerte no existe. Existe un cambio de plano. Pero la muerte en sí no existe. Tal y como nos lo han contado. El alma es eterna. No lo olvidéis. Muere el cuerpo físico. Pero los demás cuerpos quedan. Y nosotros tenemos como mínimo siete cuerpos. No cuantos más. Pero vamos. Vamos a ver los viajes. Los viajes. Los viajes. Los viajes. El sufrimiento. Ese sufrimiento por el pasado. Esa añoranza. Añoranzas, sobre todo además de sitios lejanos Pues quizá porque seáis extranjeros En otra tierra y echéis de menos Vuestro lugar de origen Soñáis mucho con viajar a ese lugar Pero quizá económicamente hoy por hoy No os permitan hacer ese viaje Porque es un viaje largo No es un viaje corto Que digamos de estar por aquí Es un viaje largo el cual añoráis y deseáis ir De momento ese viaje no lo vais a realizar Por problemas económicos No, porque no... Es un viaje costoso Y económicamente de momento no podéis Eso no quiere decir que en un futuro no lo podáis hacer Soñarlo, crearlo Nosotros somos co-creadores de nuestra vida De nuestro futuro Crear ese viaje Crearlo, vivirlo, olerlo Sentirlo como estáis en ese sitio Como viajáis, como os montáis en el avión Así es como se co-crean las cosas Nunca dejéis de soñar Y de crear Nunca Vamos a ver el amor que nuestras almas deslocan Que muchas veces nos enloquece el amor El amor ¿Cómo se llama? Claro, Leo Leo El amor Bueno, volvemos ahora mismo Aquí hay añoranzas de un amor Del pasado Quizá te hayas quedado viudo o viuda Y... Ahí hay mucha añoranza Tenéis que trabajar eso Porque A ver, no es bueno estar con ese dolor Con esa pena Los duelos hay que pasarlos Pero hay que pasarlos Porque lo que sí tenemos claro Es que Nacemos Y morimos Eso lo tenemos clarísimo Bueno, a ver Quitando esas personas Que están añorando A alguien Los que no tenéis pareja Te hablan de De encuentros De conocimientos Pero Pero no Que terminen Digamos De cuajar de momentos Es como que Si estáis conociendo Si estáis dando un tiempo Y Y ver que Que afines sois O que podéis Ofreceros Algún al otro Estáis En esos En ese momento En ese tiempo Si tenéis paciencia Te dicen Que esto puede tener futuro Pero tenéis que tener paciencia No lo queráis todo ya Cada cosa Siempre tiene su momento O su lugar O su día Entonces A veces Sobre todo las mujeres Quieren todo muy rápido Y no es bueno Hay que dar Tiempo Y os digo ¿Por qué? Porque es mejor Conocerse Si tú mañana Decides convivir Con una persona O casarte Me da igual Si no te has conocido Lo suficiente Al final Eso falla Porque igual Has conocido Una imagen De esa persona Que es la imagen Que esa persona Te ha querido proyectar O la imagen Que tú te has hecho En tu cabeza De que Es todo maravilloso Todo es divino De que Esa persona No tiene efectos Y todos Todos Tenemos defectos Todos tenemos Nuestra parte oscura Ahora si la asumimos Y la asimilamos Y la La comprendemos Y nos conocemos De verdad Eso puede llegar A un buen Pero hay que dar Esa parte De conocerse No querer Que sea todo Muy rápido Y los que ya Tenéis pareja De tiempo Pues la cosa Va a seguir ahí Vais a seguir No veo rupturas Veo pequeños Enfados Pero Vais a seguir Vais a seguir adelante Y vamos a ver Leo tu salud La salud de Leo La salud de Leo Bueno hay Tu cabeza Tu cabeza Tu cabeza Te produce Estrés Te produce Inquietud Te produce Malestar En tus piernas En la parte Digamos Del abdomen Lo que es el estómago El hígado Porque lo recargas Ahí Ven a darle vueltas A tu cabeza Y más vueltas Descansa La mente Porque sería Bueno para ti Te recomiendas Que hagas ejercicio Si te vas a correr Por el campo Andar Es una forma De liberar Ese estrés Esa energía Digamos Negativa Que tienes a tu alrededor Que te la creas Mucho tú Yo no digo Que te la hayan hecho O dejado de hacer Si no es algo Que te lo creas tú Con tu propia cabeza Dando vueltas Y Imaginándote Historias Que muchas veces No son Pero Te ocurre en el negocio Te ocurre en el trabajo Te ocurre con los amigos ¿Eh? Porque quizá Busques demasiado La perfección Y la perfección Es muy difícil No existe No existe Para ti sea perfecto Para otra persona No es perfecto Entonces Tienes Que aprender A saber Descansar Tu mente Haz ejercicio Corre Eh 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 Ir a un gimnasio Muévete Muévete Y genera Energía Nueva Que tu mente Descanse Y tengas Ideas mejores Porque si no El día de mañana Vas a tener Bastantes problemas De salud Bueno Un besito a todos Y nos vemos pronto Nos vemos pronto en el próximo vídeo 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 Gracias.